¿Gana dinero vendiendo estos lindos pastelitos o regálale a mamá algo para este 10 de mayo? Los pastelitos conocidos como Lunchbox Cake están muy de moda, además que yo te voy a enseñar a decorarlos con estos dibujitos muy graciosos, bonitos y chistosos para tu mamá. Así es que anímate a regalar y hacer algo personalizado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú. Les doy la bienvenida a esta Dulce Cocina. Y bueno, por el título de este video ya sabrás que lo que tengo preparado para ti es una linda sorpresa, un detalle, un regalito para mamá, coqueto y a la vez gracioso y delicioso. Para que lo puedas festejar junto con ella este 10 de mayo. Bueno, ¿quieres saber de qué se trata y cómo se hace? Bueno, pues entonces acompáñame a ver esta receta hasta el final. Nosotros empezamos con los ingredientes. Voy a dejarte aquí en pantalla la lista de todos los ingredientes que vamos a necesitar para poder realizar estos lindos Lunchbox Cakes. La receta que te voy a enseñar a preparar es el pan de 5 tazas. Así es que voy a darte el procedimiento paso a paso y todo lo que vas a necesitar. Toma captura de pantalla para que tengas tus ingredientes. El procedimiento para realizar nuestra receta es el siguiente. Vas a necesitar una taza de harina todo uso, una taza de harina para hot cakes, súper bien cernidas, así como dos cucharadas de royal. Vas a necesitar una taza de leche, una taza de aceite, dos cucharadas de vainilla y tres huevos. La elaboración del pan de 5 tazas es súper sencillo. En un bowl súper limpio vas a colocar tu harina común de todo uso, tu harina para hot cakes y tus dos cucharadas de royal. Es importante que todo esto puedas cernirlo. Vas a colocar también tu taza de azúcar y empiezas a batir todos tus ingredientes. Primeramente colocamos estos ingredientes y después de ello vas a agregar el aceite, vas a agregar tu leche y las dos cucharadas de vainilla. En el video no se ve, a veces estoy grabando y no me doy cuenta que omito algunos procedimientos y pienso que me quedo grabando. Pero aquí te voy dando detalle a detalle cuál es el procedimiento y también te la voy a dejar escrita en la cajita de descripción. Ahora vas a batir todos estos ingredientes por aproximadamente 5 minutos. Una vez hecho esto vas a vaciarlo en tus moldes. Yo estoy utilizando moldes de 12 centímetros de diámetro. Te recomiendo que puedas llenarlos a 3 cuartos de su capacidad ya que como estamos colocando royal y harina para hot cakes tienden a subir mucho. Con esto me salen 4 pastelitos y vas a hornear a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 30 a 35 minutos. Una vez pasado este tiempo en tu horno es momento de que puedas sacarlos con mucho cuidado. Te recomiendo que dejes enfriarlos para poderlos desmoldar y que no se queden pegados. Vamos a la parte más divertida que es la decoración y para esto te traigo dos opciones. La primera opción es que lo puedas colocar en una base de cartón en forma de corazón. El relleno o cobertura, mejor dicho, que yo estoy utilizando para estos pastelitos es buttercream de queso crema. Ya tengo disponible la receta, pero también puedes hacerlo con crema chantilly o betún que sea de tu preferencia. Es importante que pueda mencionarte que para estos pastelitos lo más común es que únicamente lleven una cobertura. Es un poquito complicado colocar el relleno, pero no imposible. Si tú deseas colocar un relleno a tu pastel, puedes hacerlo perfectamente bien. Primero estoy colocando mi capa cubremigas o recujemigas para que pueda quedar listo. Lo llevamos, después de alisarlo, lo vamos a llevar a nuestro congelador por un periodo de 15 minutos. Ahora te traigo la segunda opción que todavía es muchísimo más fácil. Simplemente con un papel de grado alimenticio vas a colocar con un poquito de betún o chantilly tu pan para que pueda pegarse y no moverse mientras lo estés decorando. Hacemos el mismo procedimiento, cubres con tu buttercream de queso crema, con tu chantilly o el betún de tu preferencia. Es importante que yo te pueda decir que este tipo de pan es demasiado rico y viene húmedo. No es necesario que coloques algún jarabe, almíbar o tres leches para que tu pan quede humedecido. Si tú deseas hacerlo no hay ningún problema, puedes realizarlo también de igual forma. Continúa decorando y alisando tu pastel como tú más prefieras o como sea el regalo más perfecto para tu mamá. Recuerda que aquí no hay límites para tu imaginación y para la decoración. Vamos a llevar nuestro pastelito al congelador por 15 minutos. Una vez que pase este tiempo volvemos a sacar nuestros pastelitos y vamos a colocar nuestra segunda capa para poderle dar un acabado perfecto. Si no colocas tu segunda capa se van a ver las migas de tu pan y se va a ver transparente y no queremos eso. Ahora sí llegó la parte más divertida. Estamos colocando estas figuritas. Yo los conozco como Flork o Deformito. Voy a dejarte esta calcomanía en mi página de Facebook y de Instagram para que tú puedas ir y descargarlos si es que puedes o quieres realizar este diseño para el 10 de mayo. Únicamente estoy colocando un montón de sprinkles o chochitos comestibles de colores por todo mi pastel. Realmente lo único que quiero es que luzca la imagen para que mamá al momento de recibir su pastelito pueda llevarse una agradable sorpresa y también poderse reír. Yo decidí colocarlo arriba con un palillo pero también puedes sacar esta imagen en una impresión de oblea comestible y pegarlo completamente en tu pastel. Aquí las opciones y la imaginación no tiene límites. Continúa decorando tus pastelitos. Quiero preguntarte, ¿cuál imagen te gusta más? ¿Cuál es tu favorita? Déjame aquí abajo en los comentarios. Y mira, aquí como última idea te estoy dando que puedes colocarlo en un platito o contenedor hamburguesero. Se va a ver súper bien también. Y bueno, ha llegado el momento de probar este lindo y delicioso pastelito. Mi mamá está comiendo el pastel que yo le preparé para ella. Como leerás en la imagen, viene, eres igual que tu padre. Porque eso es lo que mi mamá siempre, siempre me dice. Vamos a ver qué le pareció. ¡Qué exquisito! ¡No le he probado este pan! Y bueno amigos, nosotros hemos llegado al final de esta videoreceta. Deseo que esta idea sea de tu agrado, que pueda ser también de utilidad, que te animes a prepararlos para tus ventas de postres del 10 de mayo o simplemente lo hagas para regalar a todas las que son mamá en tu familia. Tus tías, tus hermanas, tus primas. Y si esta es la primera vez que tú me estás viendo y aún no te has suscrito a este canal, te pido que por favor lo hagas. Me ayudas a darle un like, déjame un comentario y por favor comparte este video con todos tus familiares y amigos. Créeme que eso me ayuda muchísimo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras como Dulce Cocina con Raquel Cantú. Aquí en pantalla te estoy dejando disponible una serie de videos anteriores que van a ser de agrado y de utilidad para ti. Te invito a que puedas verlos. Nosotros nos vemos en otra próxima videoreceta. ¡Bye!